En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos los sagrados misterios reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre dejen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a los que vivimos oprimidos por la antigua esclavitud del pecado, ser liberados por el nuevo y esperado nacimiento de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías Mirad, que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y le pondrán este nombre, el Señor nuestra justicia. Así que llegan días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá, lo juro por el Señor que sacó a los hijos de Israel de Egipto, sino, lo juro por el Señor que sacó a la casa de Israel del país del norte y de los países por donde los dispersó, y los trajo porque habitaran en su propia tierra. Palabra de Dios. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del intingente, y salvará la vida de los pobres. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera fijarme, para meditar hoy sobre este Evangelio, en la frase que el ángel le dice a José. Hijo de David le dice, no temas acoger a María. Hay muchos que tienen miedo de la Virgen, empezando por el demonio, porque ella le pisa la cabeza. Pero también, dentro de la Iglesia, hay muchos que tienen miedo a la Virgen. Dicen que es un obstáculo para el ecumenismo. Dicen que no es cristológico, porque se para de Cristo. He oído esto, he oído esto en bocas de sacerdotes. Entonces, siempre hay una excusa para rechazarla, porque en el fondo tienen miedo a la Virgen María, miedo. Miedo a las consecuencias que lleva consigo este acoger a María. Porque llevar María a casa, que es lo que le dice el ángel a San José, llevar María contigo a casa, es algo que te compromete, te implica y te exige, enormemente. Es algo también que te ayuda, que te consuela, que te sostiene enormemente. Y estos tienen miedo a esa exigencia. No debemos tener miedo a la Virgen María. ¿Quién tiene miedo a una madre? ¿Quién tiene miedo incluso a las regañinas de una madre? Cuando sabemos que proceden del amor, cuando sabemos que tiene razón, cuando sabemos que nos está diciendo lo que nos está diciendo por nuestro bien. Cuánto se echan en falta sus consejos y su sabiduría, cuando ya no está entre nosotros. Llevar a María a casa y llevarse a Jesús. La Virgen María fue el primer sagrario. Tenía a Jesús dentro de ella. La Virgen María hizo la primera procesión del corpus, desde Belén a Incaren, al lado de Jerusalén. Una larga e incómoda procesión. La Virgen María es aquella que nos va a decir siempre, haced lo que Él os diga, como en Cana de Galilea. Pero es muchísimo más que todo esto. La Virgen María es el consuelo de los afligidos. ¿Cuántas lágrimas ha enjugado de nuestros ojos? La Virgen María es el refugio de los pecadores. ¿Cuántas veces hemos ido a ella, sabiendo que no la merecíamos, pero sabiendo que la necesitábamos? La Virgen María es la salud de los enfermos. ¿Cuántos han encontrado la salud? Pienso, por ejemplo, en sitios como Lourdes. O la paz, para llevar la cruz del sufrimiento físico. La Virgen María es nuestra reina. Y no tenemos ningún miedo a llevárnosla a casa. Al contrario, preparamos la casa a lo mejor que podemos y sabemos para que ella esté a gusto. Es la dueña de la casa. Ella está en casa y todo está arreglado. Todo está en orden. Claro que nos dice cosas, por supuesto, como hace una mamá. Nos dice cosas, pero ¿con qué ternura? ¿Con qué cariño? Incluso cuando nos tira de las orejas porque hemos hecho algo malo, lo hace con un amor que hace posible que el dolor del tirón de orejas no se note. Llevar a María a casa significa ponerla en el primer lugar después de Dios. Es decir, llevar a María a casa significa tener a una maestra que nos enseña a poner en el primer lugar a Dios. Y quizá por eso es por lo que algunos la tienen miedo. Y llevar a María a casa también implica cuidarla. No solamente recibir su ayuda, sus consejos, su ternura, sino cuidar de ella, cuidarla. Bueno, está en el cielo. ¿Cómo la vamos a cuidar? Pues tenemos que cuidarla en nuestro corazón, evitando darle disgustos, es decir, evitando hacer cosas malas que dañan a su hijo y la dañan a ella. Pero también tenemos que cuidarla y defenderla delante de los que la atacan, con paz, por supuesto, sin violencia, pero con firmeza. Que nadie toque a la Virgen y que nosotros nos quedemos callados mirando hacia otro lado. Que nadie toque a la madre porque no vamos a permanecer indiferentes ante los insultos que por desgracia todavía recibe. Llévate a María a casa, llévatela, no tengas miedo. Reza el rosario. Ten una imagen en un lugar destacado. Acuérdate de ella a lo largo del día. Llévate a María a casa. Es lo mejor que puedes hacer. Tenemos padre y tenemos madre. Y si el padre es el Dios creador que nos lo ha dado todo, la madre es la dulzura que nos recuerda que más allá de nuestras culpas Dios y ella nos siguen queriendo. Que así sea. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por la paz, especialmente en los sitios donde está más amenazada, por los que sufren la persecución por ser cristianos, en los países comunistas, o también en los países musulmanes, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, los emigrantes y refugiados, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Quiero pedir de una forma especial por Chile que se enfrenta a unas elecciones decisivas para que triunfe el respeto a la vida, a la familia, a los derechos de los padres a educar a sus hijos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. También por nuestros amigos y bienhechores que nos ayudan y por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las ofrendas de tus dones te presentamos, Señor, con el pan y con el vino la esperanza y el amor. bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de tu nombre y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, el sacrificio que celebramos en honor de tu nombre nos haga agradables a ti para que merezcamos participar de la eternidad de aquel que con su muerte remedió nuestra condición mortal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos Te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha rotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella madre de todos los hombres la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Señor. Por eso nosotros mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo benedito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Elsa Chávez y de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo te dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me aparte de ti Amén 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 El Señor está con vosotros. El Señor está con vosotros. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sea un digno de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén. 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 Amén.